Chacito Reggae Chacito Reggae No sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida a él Vale ¿Va con dedicación esa? ¿Va con dedicación? No Entonces ¿por qué se te pone el ojo vidrio? Ojo vidrio No llores nomás Adiós ¿Ya están listas para cantar? ¿Listas? Deja de llorar Ya no sufras más Piensa que la vida no termina aquí No vale la pena Deja de llorar Deja de llorar Tornado 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 Yo quiero volver Juliata Tornado 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 Venga ¿Qué dice Malena? Baila Malena ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú Ya, ya Malena Ya, ya Malena Que suba la cabina ¿Ya quieres su media hora Malena de baile? Hay poquito El agua que lleva Vida a mi planeta tierra Eres mi más dulce sueño La canción que llevo dentro La canción que llevo dentro La canción que llevo dentro